Para mí la conducción vial significa el manejo responsable y correcto de un automóvil en las vías callejeras. Esto se puede cumplir sabiéndose las leyes de tránsito y respetarlas. También hay que ser un conductor que no maneje de manera imprudente y siempre estar al tanto de la calle. Siendo un conductor responsable es uno de los más importantes aspectos en la vía moderna. Debemos de conducir correctamente en la vía para evitar posibles accidentes y ser un buen conductor. Podemos hacer esto respetando las leyes de tránsito que han sido puestas para asegurar que las vías callejeras sean lo más seguros posible. Algunos ejemplos de esto son respetar las luces de los semáforos, andar a velocidades aceptables para las vías, no andar en vías contrarias, etc. Esto es importante para mantener la seguridad en las vías y es algo que cada conductor debe seguir. ...de tránsito del mundo, con un estimado de 24.000 accidentes anualmente. Esto es una de las principales razones por la cual hay tantos accidentes durante todo el año. Consejos para los que conducen Concéntrate en manejar. Mantén el 100% de tu atención en el manejo, sin hacer varias cosas al mismo tiempo, porque muchas personas cometen el error de usar el teléfono mientras conducen. Conduce de manera defensiva. Permanece atento a lo que hacen los conductores que te rodean y espera lo inesperado. Conduce con seguridad. Siempre usa el cinturón de seguridad y maneja sin consumir ningún tipo de alcohol ni drogas. Gracias. 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 Gracias.